Buenas tardes, vamos a empezar con el webinar de medidas laborales debido al COVID-19, ERTE y ETOP y el personal y la afección que tienen con el personal investigador y las bonificaciones de personal investigador. Yo soy Sharin Cabrera, somos abogadas, soy abogada del Departamento de Estrategia y estoy con mi compañera Sara Saez, que también es abogada del Departamento de Estrategia del Servicio de FI Group. Pasamos diapositiva. FI Group es una consultoría que se dedica a la financiación de IMAX de Masí. Estamos situados en 12 países, en 37 oficinas y tres continentes alrededor del mundo. Y nos dedicamos a asesorar a nuestros clientes para obtener más financiación cuando ellos ejecutan proyectos de IMAX de Masí en los diferentes países y legislaciones existentes. Pasamos diapositiva. El tema que nos atañe en este momento es la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19. Vamos a explicar un poco en qué consiste el ERTE, que es una de las medidas que ha tomado el gobierno para garantizar la liquidez y el mantenimiento económico de nuestras empresas. La sucesión de instrumentos normativos que hemos ido viendo por parte del gobierno para llevar a cabo esta crisis que tenemos en este momento. En un inicio se empezó con el Real Decreto 7 de 2020, el 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes por el COVID-19, en el cual se habían establecido aplazamientos de deudas tributarias. Este aplazamiento de deudas tributarias consistía en aplazamiento de modelos 111, en aplazamientos de pagos fraccionados y aplazamiento del IVA. Estas medidas hablaremos más en detalle en el webinar que tenemos mañana a la misma hora, por si os interesa. La segunda medida normativa que se ha tomado ha sido el Real Decreto 463 del 2020, fue publicado el 14 de marzo, por el que se decretaba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria con sanidad por el COVID. En este Real Decreto sí que vienen regulados una serie de medidas, como son la suspensión de plazos procesales, la suspensión de plazos administrativos y la suspensión de plazos de caducidad y prescripción. Además, así que viene lo más importante, que es el Decretado del Estado de Alarma. Sobre este apartado sí que lo hemos visto, que nuestro compañero Víctor Oro entró en detalle a ver cómo impactaba la suspensión de plazos administrativos de cara a las diferentes subvenciones o ayudas que teníamos solicitadas. En el siguiente apartado tenemos la adopción de medidas. Las adopciones de medidas son el segundo paquete normativo que ha sacado nuestro Gobierno, en el cual habla de la regulación de los ERTE, la suspensión de plazos tributarios, ampliación de plazos de cuentas anuales y la creación del Plan Acelera para Pymes. Finalmente, hoy se ha celebrado el Consejo de Ministros y mañana se llevará al Congreso la postergación del estado de alarma que ya nos anunció el presidente Pedro Sánchez, que sería hasta el próximo 11 o 12 de abril. Pasamos a la diapositiva. Entramos en detalle. Como sabéis, una de las medidas que yo acabo de comentar es el ERTE. El ERTE, que es el expediente de regulación temporal de empleo, ya venía regulado en los Estatutos de Trabajadores y en el Real Decreto 1483 del 2012. Lo que pasa es que en este nuevo paquete de medidas que salió el 16 de marzo, lo que ha hecho el Gobierno es añadir la fuerza mayor a lo que viene siendo el ERTE. ¿Cómo se podrá garantizar esta fuerza mayor? Pues cuando nuestra empresa haya tenido una suspensión o cancelación de actividades, un cierre temporal de locales de afluencia pública, la restricción en el transporte público y en general de la movilidad de las personas o mercancías, la falta de suministros y las situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla. Estas son las causas que prevé el Gobierno por las que podemos ir por fuerza mayor. Estas causas tienen que estar debidamente acreditadas en la solicitud del ERTE. Pasamos a la diapositiva. Esta presentación del ERTE irá acompañada por un informe. En este informe se deberá decir cómo yo pretendo justificar esta causa de fuerza mayor. Debemos recordar que en el mismo Real Decreto donde se regula el ERTE por fuerza mayor por COVID-19, se establecen una serie de CNAES en las cuales la misma Administración ya establece que estas empresas con estos CNAES pueden presentar el ERTE porque ya se da por supuesto que cumplen con la peculiaridad de fuerza mayor. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras. Este aspecto tiene que ser obligatorio y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa en caso de existir a la representación al representante de los trabajadores o sindicatos si lo existiese. Si no, lo tendrá que hacer de forma a todos los trabajadores. La autoridad, una vez presentado este informe, se presenta la autoridad laboral y la autoridad laboral deberá constatar y concreta y decir si existe la fuerza mayor o no, como causa motivadora de la suspensión de los contratos en la reducción de la jornada, así como la fecha de los efectos de hecho causante de la fuerza mayor. Sí que es verdad que normalmente lo que hemos visto en la práctica es que las empresas están estableciendo las solicitudes de ERTE por fuerza mayor y poniendo las fechas de inicio de efecto desde la proclamación del estado de alarma. La resolución del estado de la autoridad laboral para este expediente es de cinco días. Pasamos diapositiva. Una de las peculiaridades que se establece del ERTE por fuerza mayor debido al COVID-19, a diferencia de los ERTE que ya venían regulados en el Estatuto de Trabajadores y en el Real Decreto 1483 del 2012, que son los ERTE normales, por decirlo de alguna manera, es la exoneración de las cuotas de la seguridad social. Para los ERTE por causas de fuerza mayor, para aquellas empresas que tengan a 29 de febrero menos de 50 trabajadores se exonerará del 100% de la cuota. Y para aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores se exonerará del 75% de la cuota. Este pago, el pago a los trabajadores se hará mediante pago delegado. ¿Qué quiere decir pago delegado? Pues que la empresa tendrá que adelantar el pago del sueldo del salario de los trabajadores y luego se deducirá de las cotizaciones que tenga que aportar. Pasamos diapositiva. Hola, buenas tardes. A continuación vamos a explicar el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y producidas, lo que comúnmente se denomina el ERTE-TOP. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido simplificar los procedimientos, el procedimiento para la solicitud y la instauración de un ERTE-TOP. Antes eran procedimientos mucho más largos, con plazos más dilatados y si tramitas un ERTE-TOP por causas derivadas del COVID-19, lo que ha hecho ha sido simplificar los plazos para que sea todo mucho más ágil. Bien, pues bien, en los supuestos en que la empresa decida la suspensión o la reducción de la jornada por causas tanto económicas como técnicas, como organizativas o de producción, se aplican las siguientes especialidades que os hemos puesto aquí resumidas. En primer lugar, es necesaria una comisión representativa. Si bien, imaginaos que, por ejemplo, la empresa no tenga una comisión sindical de trabajadores, pues deberá solicitar a los sindicatos del ámbito laboral en el que opere la empresa la participación en el propio ERTE-TOP para poder representar a los trabajadores. En el supuesto en que los sindicatos no acepten esta invitación a participar en el ERTE-TOP, se deberá crear una comisión representativa formada tan solo por tres trabajadores de la empresa. Esta comisión se debe crear en un plazo imprerrogable de cinco días desde que el empresario comunica su intención de realizar un ERTE-TOP. Asimismo, este ERTE-TOP se comunica a la autoridad laboral y la autoridad laboral podrá solicitar a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social un informe sobre la situación de la empresa y las causas que ha alegado para solicitar el ERTE-TOP. Este informe no es obligatorio, es preceptivo, es decir, la autoridad laboral lo puede o no se lo puede pedir a la Inspección de Trabajo y se deberá expedir en un plazo imprerrogable de siete días desde su solicitud. Asimismo, hay que tener en cuenta que tanto la adopción de medidas de suspensión de contratos como la propia reducción de jornada por un ERTE no genera ningún derecho de indemnización alguno a favor de los trabajadores en que se han afectado. Durante el tiempo en que se aplica el ERTE, tanto por suspensión como reducción de jornada de los trabajadores, la empresa deberá promover acciones formativas para que el empleado emplee su tiempo en la realización de formaciones. Asimismo, la empresa deberá publicar un calendario de suspensión o de reducción de la jornada para que el trabajador sepa su nueva jornada laboral o que durante X tiempo va a tener suspendido el contrato de trabajo. A continuación, hemos puesto una comparación respecto al ERTE por causas de fuerza mayor derivadas del COVID-19 y el ERTE por causas ETOB. Si bien el ERTE por fuerza mayor derivado de directo del COVID-19 no tiene un periodo de consultas, el ERTE por causas ETOB sí establece un periodo de consultas con, pues como os hemos dicho, con los trabajadores que formen parte de la comisión o con los sindicatos. Asimismo, la fuerza mayor se tramitará en un plazo de cinco días, mientras que las causas ETOB se tramitarán en un plazo de seis días o trece días, dependiendo de si se ha solicitado ese informe preceptivo que os hemos dicho a la inspección de trabajo o no se ha solicitado. En ambos casos, tanto en la fuerza mayor como en las causas ETOB, no es preceptivo este informe a la inspección de trabajo. Una de las principales distinciones entre el ERTE por fuerza mayor a causa directa del COVID-19 y el ERTE por causas ETOB es la extensión, la exoneración, que ha comentado mi compañera Sarín en las cuotas de la cotización a la seguridad social de la aportación empresarial, que irán entre el 75% y el 100%, dependiendo del número de trabajadores que tenía la empresa a fecha 29 de febrero del 2020. Asimismo, esta es una de las principales diferencias que se han establecido de cara a los ERTE que había antes de la situación del COVID-19 y es el desempleo. Es decir, los trabajadores no tienen que haber trabajado durante un periodo mínimo para poder cobrar la prestación por desempleo. Y, asimismo, el desempleo que se consuma durante esta situación extraordinaria que estamos viviendo del COVID-19 no se consumirá de cara a futuros paros que pueda consumir el trabajador dentro de un año, de dos o del periodo que lo tenga que volver a solicitar el paro. Y, aun así, otra de las principales diferencias es respecto a la fuerza mayor. Los efectos del ERTE se retrotraerían a la fecha causante del hecho. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid los colegios tuvieron que cerrar el miércoles, mientras que la situación del estado de alarma se instauró el sábado. Las actuaciones se podrían retrotraer a fecha de ese miércoles en que tuvieron que cerrar los colegios en la Comunidad de Madrid. Y las causas top, los efectos serán desde la decisión empresarial tras el periodo de consultas con los trabajadores. Y, ante estas dos ERTE, hay que tener en cuenta la disposición adicional sexta, que está ahí un poco escondido, pero hay que tener en cuenta que se establece un compromiso de mantenimiento de empleo durante seis meses en relación a todas las medidas laborales que se establecen en ese Real Decreto. Por lo que, una vez que hemos superado esta situación extraordinaria del COVID-19, la empresa deberá mantener el empleo durante los seis meses. Estoy viendo que una de las preguntas es respecto a los IAES derivados de la Fuerza Mayor, pues estos IAES serán los que estén ligados a las actividades que se recogen en el anexo del Real Decreto en el que se establece el estado de alarma. Al final del todo, se establecen una serie de actividades, de empresas que deberán cerrar, pues serán los IAES que están ligados a estas actividades directamente. Gracias. Ahora, mi compañera va a hablar sobre las bonificaciones del personal investigador en relación a estos ERTE. Sí, un inciso sobre esta pregunta, ya que la has iniciado. Si lo que nos preguntan es, en el caso de que seas autónomo, te tendrás que dar de baja con el 0.36 de la actividad económica que estás realizando, ya se establece en el Real Decreto que no deberías darte de baja. ¿Vale? Entonces, en este caso, como nosotros somos una, como os he comentado al principio, somos una consultoría que nos dedicamos a la financiación de la IMAES de Masí. Uno de los servicios que damos es el asesoramiento en la aplicación de las bonificaciones de personal investigador para aquellas empresas que tengan proyectos de IMAES de Masí y que puedan bonificarse siempre que cumplan con lo establecido en el Real Decreto 475-2014. ¿En qué consisten estas bonificaciones de personal investigador? Consisten en la reducción del 40% de las contingencias comunes para todo aquel personal que esté realizando durante el 85% o más de su tiempo de trabajo, de su jornada laboral, actividades de IMAES de Masí. Entonces, una de las dudas que nos viene a raíz de la aplicación de ERTE para todas las empresas tecnológicas y, como ya habéis podido ver en la prensa, muchas empresas están decidiendo si van a ERTE o no, es si aplico el ERTE, pierdo la bonificación. Ante esta duda, tenemos que tener en cuenta primero qué tipo de ERTE vamos a aplicar. Si aplicamos el ERTE por fuerza mayor o si aplicamos el ERTE E-TOP. Si aplicamos el ERTE por fuerza mayor, como ya os he comentado anteriormente, la cotización se vería exonerada dependiendo del tipo de empresa. Si soy una pyme, se debería exonerada hasta el 100% de la cotización. Y si soy una empresa de más de 50 trabajadores a 29 de febrero del 2020, se debería exonerar hasta el 75%. Entonces, no perdería la bonificación si soy una empresa de más de 50 trabajadores, pero sí que es verdad que la reducción de esta bonificación se vería afectada porque sería un importe muy bajo. La siguiente pregunta es si estoy en medio de un proceso de certificación de personal investigador, ¿qué pasa con las auditorías in situ? En este caso, una vez se derivó toda esta pandemia y las medidas que hemos ido tomando, una de las medidas que ha ido tomando las entidades certificadoras, así que así lo han comentado con el ministerio y que emite los informes motivados y el ENAC, que es la Entidad Nacional de Acreditación, que es la que nos permite y que establece todas las reglas para poder emitir un certificado que será el que pruebe las actividades de más de más y realizadas por el trabajador. En este proceso de certificación se podrá hacer de forma online. De hecho, tenemos ya muchos de nuestros clientes que ya estamos haciendo procesos de certificación de forma online y trabajando de la misma manera. Obviamente, nos hemos podido encontrar con algún problema fruto de conexión, fruto de que haya malas conexiones o de que en ese momento el trabajador no esté disponible, pero sí que es verdad que la mayoría de auditorías que vamos teniendo están saliendo con éxito. La siguiente pregunta que tenemos es la suspensión del plazo del Real Decreto Ley si suspende el plazo de la aportación del informe motivado. En este caso, hemos estado hablando con el ministerio y con las entidades certificadoras, dado que todo este proceso que antes he comentado, a pesar de que vaya con éxito y que las auditorías estén yendo bien, sí que es verdad que va a retrasar un poco la emisión y la aportación de la documentación de los informes motivados. Por lo tanto, nosotros hemos estado a hablar con la tesorería a ver si con el aplazamiento que ya establecían los Real Decreto, el 7 barra 2020 y el posterior, el 8 barra 2020, nos podemos acoger a que nos alarguen el periodo para poder aportar este informe motivado. Y es una decisión que aún no han tomado, pero que nosotros estamos haciendo mesas de trabajo y somos insistentes en este tema para ver si lo podremos alargar el plazo. La siguiente pregunta que tendríamos sería si el próximo año, cuando tenga que certificar que pasará con el personal que haya enviado alerte, con efecto el 14 de marzo. Una de las reglas que establece ENAC en el RDE es que este personal tiene que estar como mínimo tres meses, tiene que estar tres meses haciendo actividades de más de más y consecutivos. Por lo tanto, ¿qué pasa si mi trabajador empezó el 1 de enero del 2020 y el 14 de marzo dejó de hacer actividades por todo este problema? Lo que tendremos que plantear es que si el estado de alarma ha sido una situación sobrevenida y por fuerza mayor no hemos podido realizar, vamos a intentar que se pueda certificar este personal. No obstante, también tenemos que tener en cuenta y ver la otra variante, que si este personal ha empezado en diciembre, ya establece el mismo RDE de ENAC, el mismo reglamento de ENAC, que sí que se podrá certificar cuando estemos en periodo de caballo entre dos años. Es decir, si mi personal investigador empezó en diciembre, he podido cumplir con el plazo de los tres meses consecutivos. No obstante, esto es otro tema que estamos comentando con ENAC y que se comentará con AFIDI y en la próxima reunión de CETAC para ver cómo abordaremos este tema. Hemos hablado ya con las diferentes certificadoras y coinciden con nuestra teoría. Ahora sí que pasamos al turno de preguntas. La siguiente pregunta es, ¿una persona de servicio se puede acoger a fuerza mayor? Aquí está el gran problema. La fuerza mayor viene sobrevenida sobre si el estado de alarma te imposibilita prestar tu servicio. Primero tendrás que acogerte al teletrabajo. Si el teletrabajo te sigue imposibilitando prestar tu servicio, no podrías ir por fuerza mayor, tendrías que ir por ETOB. Sería lo más recomendable por situación económica. La siguiente pregunta sería, ¿en situación de teletrabajo y sin representante de los trabajadores se vota por email? ¿Se puede negociar por Skype? Se podría negociar por Skype, pero siempre yo prefiero email y no WhatsApp. Creo que sería la mejor opción porque ya hemos visto que en las últimas sentencias laborales, el WhatsApp siempre se ve afectado como medio de prueba. El ERTE aplicaría a toda la plantilla de la empresa independiente del tipo de contrato o incluso becarios. Los becarios debemos tener en cuenta que no tienen una relación laboral con la empresa, por lo tanto no entrarían dentro del ERTE. Vamos a ver que ya son las establecidas en el Real Decreto Ley 8 barra 2020. Vienen al final en el anexo. Mantenimiento de empleo. ¿Se incumple si no se renuevan contratos temporales o solo se refiere a no despedir contratos indefinidos? La norma no especifica a qué tipo de contrato se refiere. Nosotros creemos que finalmente lo van a hacer como hacen con el mantenimiento laboral a nivel fiscal, que es con el porcentaje de trabajadores. Porque sabemos que con los ERTE de fuerza mayor una vez se acabe el estado que sobre el estado de fuerza mayor y se deberá reincorporar a todo el trabajador que se ha enviado al ERTE. El ERTE aplicaría a toda la plantilla de la empresa independientemente del tipo de contrato o incluso los becarios. Bueno, esta es la misma de antes. Ya hemos dicho que los becarios no mantienen una relación laboral con la empresa, por lo tanto no se podría aplicar ERTE. ERTE solo se puede aplicar con aquellas personas o aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral con la empresa, así como los socios y administradores que mantienen una relación mercantil y por lo tanto tampoco se podrían aplicar ERTE. ¿Un empleado se le puede aplicar ERTE por reducción de jornada? ¿Por un tiempo determinado y después aumentarle la jornada y siendo personal innovador? ¿Un empleado se le puede aplicar un ERTE por reducción de jornada por un tiempo determinado y después aumentarle la jornada y siendo personal innovador? Claro, entonces en este caso yo entiendo que lo que nos preguntan es si yo tengo un personal investigador y aquí va la pregunta si el 85% de mi trabajo, aunque se vea reducido, voy a poderlo bonificar. Aquí la respuesta sería sí, siempre que si yo voy a realizar media jornada, de esa media jornada tiene que ser el 85% de esa media jornada como personal investigador, como actividades de IMAX de MASI. Si es un ERTE top, pierdo la bonificación. ¿El periodo de exclusiva incluye el periodo del ERTE? Si es un ERTE top, pierdo la bonificación. Si es un ERTE top, no quedo exonerado de la bonificación, por lo tanto no pierdo la bonificación. ¿El periodo de exclusiva incluye el periodo del ERTE? El periodo de exclusiva, aquí nosotros y lo que hemos seguido hablando con la seguridad social es que el periodo de exclusiva se determinará por una alta asimilada. Es decir, como cuando yo tengo una incapacidad por enfermedad de un trabajador, yo estoy en situación de alta asimilada. Por lo tanto, yo podría bonificar a esta persona siempre y cuando esta persona tenga una alta asimilada delante de la seguridad social. Compromiso del mantenimiento del empleo se refiere a la plantilla media de la empresa o a cada trabajador individualmente. Como ya he comentado anteriormente, yo entiendo que este compromiso se desprende del mantenimiento del empleo de la empresa, de la plantilla media. Y si nos leemos el previo del Real Decreto, ya se establece que ellos lo que buscan con esta disposición adicional sexta, que es donde viene la regulada del mantenimiento de empleo, es intentar que no baje la situación de empleados en alta en España. Por lo tanto, entiendo que esa es la media. En nuestra empresa tenemos trabajadores de campo y otros que pueden teletrabajar. Los de campo viajan y ahora no están pudiendo trabajar. ¿Podrían ir por fuerza mayor? Siempre y cuando podrían ir por fuerza. En esta pregunta, en nuestra empresa tenemos trabajadores de campo y otros que pueden teletrabajar. Si los de campo viajan y otros, y ahora mismo no pueden, y ahora mismo están pudiendo trabajar, podrían ir por fuerza mayor. Entiendo que en este caso, si aquel departamento que está destinado a trabajadores de campo, se podría ir por fuerza mayor siempre y cuando se expliquen que no pueden acudir, por la fuerza mayor del COVID-19 no pueden acudir a su puesto de trabajo. Esa sería la justificación. Sí que es verdad que, aquí debemos hacer un inciso, que sí que es verdad que el tema de la fuerza mayor, lo que no sabemos es cómo la autoridad laboral la va a tomar. No sabemos si va a ser un poco más latso a la hora de evaluar los expedientes por fuerza mayor y va a entender toda la problemática que deriva el estado de alarma y la imposibilidad de moverse o de acudir a su puesto de trabajo o de realizar el trabajo en las mismas condiciones de las que las podríamos haber realizado teniendo una situación normal y, por lo tanto, lo determinará como fuerza mayor. Esto tendrá que estar muy bien justificado en el informe que se presente de solicitud. ¿Cuál es la duración de ERTE por fuerza mayor? La duración del ERTE por fuerza mayor será hasta que se acabe la situación sobrevenida. La situación sobrevenida se acabará cuando el estado de alarma, cuando ya se decrete el fin del estado de alarma. El ERTE aplicaría a toda la plantilla de la empresa independientemente del tipo de trabajadores o incluso los becarios. Bueno, esta es la que ya habíamos dicho, que los becarios no tienen una relación laboral con la empresa. A las entidades de formación que han tenido que suspender su actividad aplicaría el ERTE de fuerza mayor. Aquí tendríamos que explicar lo mismo. Esto depende en el informe que se aporte. Tendríamos que explicar el por qué esta situación sobrevenida impide en un primer momento que esta entidad de formación pueda seguir haciendo su actividad de forma telemática y el impacto del por qué no podría seguir haciéndolo y la bajada económica que esto supondría para su empresa. Siguiente. A ver. Si es un ERTE top, pierdo la bonificación. Si es un ERTE top, pierdo la bonificación. El periodo exclusivo incluye el periodo del ERTE. El periodo exclusivo, entiendo el periodo exclusivo del personal investigador, sí que incluiría el periodo del ERTE, pero debo tener en cuenta que el 85% que me pide el Real Decreto que regula las bonificaciones, si recorto el periodo de tiempo trabajado, debo mantener ese 85%. Somos una empresa que trabaja en obras a nivel internacional. Si cierran hoteles y restaurantes, ¿se puede interpretar que tenemos que trabajar por fuerza mayor? Yo aquí entiendo que la pregunta viene derivada más en si se puede interpretar que nos podemos acoger a la fuerza mayor. Si, de hecho, es uno de los que establece el anexo del Real Decreto 8 barra 2020, que estos establecimientos que tengan que cerrar por fuerza mayor porque se les obliga, pueden ser uno de los supuestos de fuerza mayor que se tengan que presentar. Siguiente. Entonces, el mantenimiento del empleo. Solo compromete a quienes pongamos en ERTE de fuerza mayor, no a otros empleados de la misma empresa, no afectados por ningún ERTE. Aún en términos globales, la empresa tenga menos empleados dentro de seis meses. En este tema, sí que es verdad que el mantenimiento del empleo, el redactado que se ha establecido en la disposición adicional, es bastante ambigua y no viene establecida esta especificación. Estamos esperando que la autoridad laboral, en este caso el SEPE, que es quien está tramitando los ERTE en este momento, envíe las instrucciones para ver cómo se probaría este mantenimiento del empleo. Si mis clientes cierran por fuerza mayor, ¿puedo acogerme ese cierre como fuerza mayor? En este caso, lo que tendríamos que explicar en el informe que debemos presentar a la autoridad laboral es que tengo la imposibilidad de seguir prestando mi servicio debido a que una situación fortuita por el COVID-19 me ha impedido seguir prestando mi servicio. El sueldo final que pasa a percibir el trabajador se ve afectado si se aplica un ERTE de fuerza mayor. El sueldo final que vendrá a recibir el trabajador será la media de lo cotizado en los últimos seis meses. ¿Podrías explicar un poco cómo se haría un proceso en caso de que la empresa haga un ERTE top? ¿Cómo proceden los empleados? ¿A quién dirigimos la documentación? ¿Quién es el órgano con el que tenemos que contactar? ¿Y qué documentación se presenta? Que se tramite por un ERTE, por fuerza mayor, por el COVID-19 o por un ERTE top, a quien nos dirigimos la documentación es exactamente los mismos órganos. Es la autoridad laboral de la comunidad. Y la única idea es que se han acortado los plazos. Entonces, se inicia mediante la comunicación a la comunidad autónoma de que tengo la intención de realizar un ERTE, ya sea por un ERTE mayor o por un ERTE top. Luego, la única diferencia es que nosotros sí que tenemos, bueno, en los dos ERTEs hay que comunicar al empleado que tengo la intención de realizar el ERTE por fuerza mayor o un ERTE top. Y luego tenemos que tener en cuenta que con el ERTE top hay que haber estudiado antes o bien con los empleados o con la representación sindical. Y posteriormente, una vez que se haya llegado a un acuerdo con la comisión que hemos creado, pues se vuelve a comunicar a la autoridad laboral que se ha llegado a ese acuerdo. Entonces, la autoridad laboral te concederá el ERTE o no te concederá. Y una vez que se ha comunicado la decisión empresarial a la autoridad laboral, el empresario deberá notificar individualmente a los trabajadores afectados con la aplicación de las medidas en relación a este tipo de ERTEs, que ya hemos dicho a partir de cuando empieza a surtir efectos. Entonces, tanto el alcance y la dudación de las medidas de suspensión se deben adecuar a la situación coyuntural que se pretende superar. ¿La empresa puede hacer una reducción de jornada sin hacer un ERTE ni un ERTE top? Desde nuestro punto de vista, consideramos que si se va a realizar una reducción de jornada a un gran número de personas, lo adecuado sería hacer un ERTE tanto por fuerza mayor como un ERTE top. No sé si hay más preguntas o damos por finalizado el webinar. Vale, pues damos por finalizado el webinar. Os agradecemos vuestra participación en el mismo y cualquier duda, os hemos dejado en la última CPT que aparece un correo electrónico. Sí, y comentar también que a través de nuestras redes sociales os dejaremos toda la información respecto de todo lo comentado durante este webinar para que lo podáis revisar. Y si tenéis cualquier duda, lo comentado por mi compañera Sara, no dudéis en enviarnos un mail a infoes.fi-group.com y si queréis saber las novedades de las cosas que hemos ido comentando y de las últimas medidas que han ido tomando, por favor, ponednos, ponerse en contacto con nosotros. Gracias. Perfecto, pues tenemos nuevas preguntas. Tenemos una última pregunta, que es cuando presentas la solicitud de fuerza mayor, después tienes que comunicarlo a los trabajadores afectados, le tienes que entregar a todos la memoria y los documentos. No es necesario, simplemente se tiene que hacer una comunicación de que se ha presentado y que se ha solicitado el ERTE. En principio, si no tenemos más preguntas, cualquier duda, por favor, estamos a vuestra disposición en infoes.fi-group.com Pues muchas gracias.